Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza la pura verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente, todas las semanas. Buenas, aquí comienza nuestro programa La Pura Verdad. Como siempre, agradeciendo a todos los que hacen posible que este programa continúe en el aire y tenemos para mucho tiempo más La Pura Verdad. Con todo el equipo de producción, con Mirta, con Ramoncito, con Román, desde Mercedes en la edición y la distribución del programa, comenzamos aquí un programa más. Hoy, en este primer bloque, hemos resuelto hacer algo totalmente distinto. Como ustedes ven, estamos muy cerquita de La Paz, en Canelones. Aquí estamos en la Ruta 5, un tránsito tremendo, y hemos detenido nuestra marcha en el móvil del Semanario El Bocón. Venimos trabajando, hemos ido a Florida, hemos estado en Canelones. En fin, recorriendo y como siempre, haciendo periodismo con la gente. Le vamos a mostrar algo que seguramente nunca vieron de esta manera. Vamos a ver cómo sale, porque estamos debutando con equipos nuevos, cámaras internas, interiores, en nuestro móvil, que hemos tomado el tránsito de la ruta. En este caso, la Ruta 5, pero también en la Ruta 3 es peligrosísimo. Rutas muy finas, que han sido ya superadas en el mundo. Hay doble tránsito de ida y de vuelta. Acá no, acá la ruta sigue siendo finita. Y el gran tránsito de los camiones con los troncos de madera. Es impresionante, peligrosísimo, realmente peligrosísimo. Y por eso, múltiples accidentes aparecen todos los días, porque el mínimo descuido o el desconocimiento de la distancia en el pasaje puede ser y resulta muchas veces lamentablemente fatal. Hoy la pura verdad les va a mostrar a ustedes durante seis minutos lo que es la peripecia para poder pasar cuatro camiones con troncos que venían delante del móvil. Mírenlo, impactante. Van a ver algunas imágenes nunca vistas. Especialmente les recomiendo una. Pongan mucha atención. Cuando cuatro camiones vienen delante nuestro y dos de ellos al mismo tiempo intentan y lo logran pasar a otros dos camiones. Y nosotros detrás de ellos buscando el huequito para poder también seguir y pasar el obstáculo que representa eso. Ya mismo, ahora, en forma exclusiva, miren ustedes estos seis minutos de el infierno en las carreteras uruguayas. Lo vemos. Bueno, miren esto, ¿eh? Estamos en la rotonda de Santa Lucía por Ruta 5. Es imposible circular en la Ruta 5 y en la Ruta 3. Los camiones. Miren lo que es esto de camiones y de vuelta, ¿eh? Pero los camiones de madera. Es impresionante, impresionante lo que está pasando. Uno tiene que ir a una velocidad sumamente baja y sobre todas las cosas con muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. Esto está muy difícil. Miren ahí, esta toma, ustedes van a ver la cantidad de camiones que hay. Es permanente esto en la ruta. Yo no sé qué hay que hacer, pero así no se puede. Miren de frente, vienen con madera, van con madera. Es impresionante. Estamos a 12 kilómetros de Canelones, a 58 kilómetros de Montevideo. Y vamos a intentar pasar los camiones, ¿no? Siempre cumpliendo las reglas y las velocidades. Pero a veces se hace imposible, de verdad. Siempre vienen de frente y van en una especie de caravana de tres, cuatro. Ahí lo van a ver. Miren lo que es esto de costado. Acá tenemos cuatro camiones delante. Después de este auto vamos a intentar dar la pasada en lo posible. Vamos a ver. Acá la tenemos. No viene nadie de frente. Nos vamos a tirar antes que este... No, se tiró él antes que yo y otro de madera. Miren esto. Miren esta toma. Hay dos camiones que están intentando pasar camiones. Y nosotros pudimos sacarnos de arriba uno. Vamos a ver si nos podemos sacar de arriba el que sigue. Hay que ver muy bien. Difícil. Da sip. Perfecto. Pero miren lo que es manejar en la Ruta 5. Ahora se dan cuenta ustedes por qué esta cantidad de accidentes que se ven todos los días en los informativos que ocurren en todos lados, porque se dan de frente. Hay mucha gente que sale a la carretera y no tiene la menor idea de lo que es manejar en carretera, ¿no? Las distancias, las velocidades para pasar un camión. ¿Vieron lo que pasó acá, no? Miren esto. Miren esto. Miren de frente. Es impresionante. A toda hora, en todo día. Y de noche, de noche no baja esto. Vamos a pasar uno más. No nos va a dar para los dos, creemos. No. Ya sería muy grande el riesgo. Nos vamos a quedar detrás de este. Realmente es muy difícil manejar. Es muy estresante. Y además los tiempos ahora se han, han sido mucho más los tiempos. No tenemos espacio. Viene otro camión más. Viene lo que es para pasar cuatro camiones lo que estamos demorando, ¿no? Lo que se demora en la carretera. Vamos en este momento a 75 kilómetros por hora, 80. Viene acá el empalme del río con el Paso Pache. Se dobla aquí. Estamos llegando a Canelones. Pero miren lo que es esto. Realmente. Impresionante. Vamos a un poquito más para que ustedes vean. A ver si podemos. Pero no vamos a poder pasar este porque viene el puente inmediatamente de esta curva. Y es imposible pasar. Estamos con doble raya amarilla que nos impide. Y ya viene la represa, ¿no? Acá viene la represa. Este, la Canelón Grande. Esta es una zona preciosa para acampar también. Preciosa. Pero, tremendo, ¿no? Manejar. Sol de frente. Tenemos en este momento. Que está cayendo el sol ya. Y realmente va a ser muy difícil pasar a este camión que lleva madera, ¿no? Tronco de madera. Yo lo que nunca entendí es cómo nos cruzamos con camiones madera. Vienen de allá con madera. Y van de acá con madera también. Así que no sé cómo es realmente. Vamos a los últimos dos minutos del video. Para no hacerlo demasiado largo. Pero ustedes compartieron conmigo ya varios minutos. Y se dan cuenta. Acá, en realidad, no viene nadie adelante. Pero es imposible pasar porque es muy peligroso. Hay una curva a la izquierda, un poquito más adelante. Hay señal a la derecha. No sé si lo vieron. Que dice no pasar. Y se mantiene la línea, doble línea amarilla en este momento. Guardamos la distancia correspondiente. Viene un auto allá y no se puede pasar. Vamos a tener que estar algunos kilómetros más detrás. Kilómetros 52 en este momento. Ya van 6 kilómetros. Y no pudimos pasar a los 4 camiones. Pasamos a 3. Acá sí. Hay una pasada. Nos tiramos. Nos tiramos. Y logramos el objetivo del cuarto camión. Y tenemos la carretera bastante despejada. Bueno, espero que se hayan entretenido un poco. Con lo que hacemos en la carretera permanentemente. Kilómetro 51 en este momento. Nos acompañaron 7 kilómetros. Nos pegó un vidrio, una piedra en el vidrio. Que no nos rompió el vidrio. No sé por qué. Pero bueno. Allá vamos. Les dije que era impactante. Realmente. Súper peligroso. Uno que va manejando no se da cuenta muchas veces. Pero cuando veo el video. Realmente la cantidad de tránsito que viene de frente. Además. Y una maniobra mal hecha. Medio metro hacia la izquierda. Y la verdad. Un accidente que sin duda sería fatal. Un peligro. Pero esperemos que con el correr del tiempo. Los señores políticos. Puedan lograr una inversión. En algo que realmente sería bueno. Y tener doble vía. Como se tiene por ejemplo. En la ruta 1 de Montevideo. A pocos kilómetros de Colonia. O lo que se tiene de Montevideo. A Punta del Este. Por ejemplo. También lo que hay de Montevideo. Hasta Canelones. Bueno. Tiene que continuar de Calenones. A Paso de los Toros. Con una doble vía. Y en la ruta 3. También. Es peligrosísimo. Después que se pasa de San José. Hasta Trinidad. Hasta Flores. Y de Flores. Hasta Paisandú. Por lo menos. Debería ser. Una doble vida. Para que. Haya menos peligro. El tránsito sea más fluido. Y sobre todas las cosas. Se pueda transitar. Con más tranquilidad. Y menos estrés. Vamos a la primera pausa. De nuestro programa. Hoy. Tramistiendo directo. Aquí. Desde La Paz. En Canelones. Sobre la ruta 5. Pausa muy pequeña. Nada más. Y volvemos. Para el segundo bloque. De nuestro programa. La pura verdad. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes. Recibe en tu celular. El programa de radio. El programa de televisión. La pura verdad. Y el afamado semanario. El Bocón. Además. Todas las noticias. Minuto a minuto. Con el estilo de Jorge Bonica. Colectivo Habitab. 11 50 35. Red Pagos. Cuenta mi dinero. 1 108 181 9. Apoya al periodismo independiente. Y sin ataduras. Comunícate con Jorge. Alicero 98 344 228. Gate. Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido. Eficiente. Y eficaz. Nuestra principal labor. Es la liberación de sus mercancías. En las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos. Sin costo. E-mail. Gateuruguay. Arroba. Gmail.com Whatsapp. 099 48 73 24. Gate. Uruguay. Despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098 941 722. Vila Construcciones. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Y ahora en este segundo bloque vamos a ir a otro tema que sin duda es polémico y va a haber opiniones encontradas, sin duda. Durante muchos años hablamos de la corrupción policial. Hoy le vamos a hablar de los policías corruptos que fueron sancionados por la justicia, que fueron condenados por delitos graves de corrupción en muchos casos y que nunca dejaron de ser policías. Y nos preguntamos por qué. Me voy a remontar a un ejemplo, pero hay múltiples ejemplos de policías en actividad que tienen antecedentes penales. Por lo menos, creo yo, es mi opinión y respeto todas las opiniones, un policía no puede vestirle un uniforme policial si tiene antecedentes penales. Debería ser una norma. Aquel que tiene antecedentes penales no puede ingresar a la escuela policial y recibirse de oficial. También aquel que comete un delito y la propia justicia lo sanciona no debería volver a vestir el uniforme policial. Capaz que, como dicen algunos, me estoy poniendo viejo. Me gusta todo lo que pasó en otros momentos, cuando los valores, el respeto, la educación eran importantes. Cuando nos dábamos la mano y no hacía falta firmar nada. Por lo menos yo soy de esa época, una especie en extinción, una generación que se extingue. Que respetábamos a nuestros padres, que respetábamos a los mayores, que respetábamos a nuestra maestra, a nuestros profesores, a nuestros vecinos. Ahora parece que la cosa cambió y que está bien ser maleducado, faltarle el respeto a los mayores. Parece que está bien. Bueno, yo soy de esa época. Y de esa época también creemos que los policías sancionados en la justicia no deberían vestir nunca más el uniforme policial. Me remonto al año 2000, cuando en la ciudad de Rivera llegó una cantidad de policías de inteligencia a completar una investigación que venían desarrollando hacía bastantes meses atrás. El comisario César Ensaurralde estaba al mando de una dotación de siete u ocho policías en esa hermosa ciudad de Rivera. Y allí estaba la zona franca de Rivera, que se había inaugurado con bombos y platillos. Y se decía que ahí iba a generar una cantidad de empleos impresionantes. Lo había inaugurado Julio María Sanguinetti. Bueno, ¿qué ocurría en la zona franca de Rivera? Que había una manga de chorros. Que el contrabando y la evasión fiscal era mayúscula. Esta investigación culminó con 61 procesamientos. ¿Escucharon bien? 61 personas procesadas por la gran mafia de la zona franca de Rivera. Y miren que hay muchas zonas francas que están bajo sospecha acá en el Uruguay y en este momento, sin duda. En aquel momento, y el punto especial a que me quiero referir, es que justamente tres comisarios del Ministerio del Interior fueron también procesados con prisión y condenados por asociación para delinquir. Miren, había un policía que repartía los sobres de las coimas en la jefatura de policía de Rivera y en las comisarías principales. Había un comisario, que era el comisario que se ocupaba de los patrulleros, que en combinación inventaba eventos, problemas, en la otra punta de la ciudad para que los camiones de la zona franca salgan tranquilamente hacia Brasil. Y llevaran el contrabando, de ahí se iba al puerto de Río Grande do Sur y ahí se embarcaban. Miren la corrupción que había. Había ni aduana, ni controles, ni nada. Todo de contrabando salía de la zona franca. Mercadería que no podía salir, que estaba en admisión temporaria. No, salía de contrabando, evasión de impuestos, etc. Esos tres comisarios que fueron presos, que estuvieron en la cárcel, nunca dejaron de ser policías. ¿Y saben por qué? Porque el Ministerio del Interior iniciaba una investigación administrativa y resultó de esa investigación que el Ministerio del Interior entendió que los comisarios eran inocentes. Entonces, en ningún momento perdieron el estatus de policía ni el grado de comisario. Sus familiares seguían yendo a levantar la carne de la carnicería policial durante todo el tiempo que estuvieron presos. Y cuando salieron de la cárcel, se volvieron a poner el uniforme policial y siguieron siendo comisarios del Ministerio del Interior. Eso ocurrió en el año 2000. Por eso, hoy el Ministro Heber se asombra que haya tantos policías procesados en actividad. Y tantos otros certificados. Años y años un policial certificado. Hay muchos que se han jubilado también siendo certificados por alguna enfermedad, sobre todo psicológica. Estrés, psicólogo, certificación, se quedan en la casa, no trabajan y cobran el 100% del salario. Así no se va a arreglar el país. Hasta no sanear el Ministerio del Interior, seguramente seguiremos sufriendo enormemente la corrupción policial y esa asociación entre delincuentes y policías que es letal para la seguridad que vive el país. Segunda pausa, cortita nomás, y venimos al final, al remate final en esta tardecita cuando cae el sol aquí en La Paz, en Canelones, en este programa que se llama La Pura Verdad. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, La Pura Verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapay Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapay Thermal Resort & Spa. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora, gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respeta las señales, no uses el celular mientras vas al volante y evita excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado En el marco del plan de inspecciones zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. Existen quienes se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Y bien amigos, llegamos prácticamente al final de la pura verdad del día de hoy. Desde aquí, desde Canelones, desde La Paz, transmitiendo para ustedes desde exteriores, con nuestro móvil y con todo el equipo de producción aquí presente para llevarle a ustedes nuestro programa. Nos vamos a despedir con un recuerdo. El recuerdo es para la denuncia penal presentada por un recluso que denunció con todas las pruebas, con toda la documentación, que no sabemos si es verdadera o no, pero decenas de documentos, nada más ni nada menos que a las principales figuras del Ministerio del Interior. Al comisario inspector Luis Mendoza, a Lotito, a un montón de jerarcas, y a Eduardo Bonomi y a Raúl Sendik. Denunció, denunció que, denunció coimas, denunció coimas de cientos de miles de dólares. En enero, entramos a octubre. Le seguimos recordando a la fiscal de Rivera, que nos dijo a nosotros que era cuestión de días, simplemente, para enviar los oficios a los bancos, a las instituciones financieras, y nunca pasó nada. Tan cajonado. No mintieron. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cómo vamos a atar 8, 9, 10 meses ahora, esperando que una fiscal nos diga, si Bonomi cobró medio millón de dólares de coima, si Sendik cobró 350 mil dólares de coima, si Mendoza cobró 75 mil dólares de coima, están los papeles, están las transferencias bancarias, está la explicación, cómo se pagaba la coima, se habla de la organización de estafadores que le pagaban las coimas, con los nombres de los cabecillas, rusos, uruguayos, brasileños, argentinos. Nombres, fotos, fechas, días, horas y cifras. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué se tapa todo esto? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué es tabú? Nos reencontramos la semana que viene, con las mismas ganas de siempre, para decirles a ustedes, bienvenidos a la pura verdad. Que pasen bien, buenas tardes, muchas gracias. Seguramente usted, se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de siete días, volveremos nuevamente con otro capítulo, aún más emocionante y revelador. Será hasta que Jorge Bonica les diga, bienvenidos a conocer la pura verdad.